Hola hola chicas y bienvenidas una vez más a este que es su canal para las que no me conocen mi nombre es Andrea Salas y te doy la bienvenida muchísimas muchísimas gracias por darle play a un videito más oh my goodness mi chica ya extrañaba saludarlas por aquí pero este pues como muchas ya saben no tengo cámara, mi cámara la voy a ir apenas a arreglar entonces este pues ahorita estoy grabando con una cámara roja que tenía o sea que ya tengo mucho tiempo con ella y pues es con la que empecé a hacer videos, la calidad no es tan buena como yo quisiera pero bueno quise hacerles este mini videito para no dejarlas tanto tiempo sin video y pues bueno espero que les guste mucho mucho este video este video es un video cortito y un video super delicioso porque como ya lo miraron por el título voy a estarles haciendo una receta a mi estilo de como yo hago el aguachile yo sé hay muchos 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 videos acerca de esta receta de como se hace el aguachile pero yo se los voy a mostrar a mi manera así es que espero que les guste muchísimo muchísimo es un video cortito pero se los estoy haciendo con mucho con mucho cariño y con mucho amor así es que espero que les guste mucho 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 y si recrean esta receta, pues la recetita que les voy a mostrar no olviden de etiquetarme por Instagram me encantaría, me encantaría que me etiquetaran si es que recrean esta receta del aguachile y cuéntenme, cuéntenme quién más ha probado esta receta del aguachile yo la verdad me tardé muchísimo en hacerla es una receta super 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 fácil de hacer yo pensé que era más difícil pero no, es super fácil de hacer son muy pocos los pasos que tienes que hacer así es que yo quedé encantada esta es mi segunda vez que hago esta receta así es que espero que les guste mucho que les encante y bueno, pues ya sabes que si te gusta ver este tipo de videos solo quédate viendo y vamos a empezar ok mi chicas, lo primero que vamos a empezar va a ser utilizar estos camarones estos no son los que son indicados para el aguachile pero mi esposo me los compró así es que yo le dije específicamente cuál pero él me trajo estos así es que bueno, voy a estar trabajando con estos y también vamos a necesitar este un poquito de cominos sal al gusto también vamos a estar necesitando 3 chiles son 3 chiles serranos pero en esta ocasión yo solo tenía 2 así es que utilicé 2 serranos y un jalapeño la mitad de una cebolla un jitomate rojo cilantro una taza de limón un pepino y un aguacate ok chicas pues lo primero que voy a estar haciendo va a ser bueno, estuve limpiando y enjuagando muy bien lo que son mis camarones y después los voy a pasar a colocar en este trastecito tiene que ser un traste hondo yo no tenía uno más chiquito más que este grande y pues bueno, aquí los puse ya estaban súper limpiecitos súper con todo lo que tenía que quitarse pues se lo quité y bueno, de ahí voy a estar partiendo lo que son limones aproximadamente utilicé 11 limones para hacer lo que es una taza de limón porque es lo que vamos a estar utilizando solo una taza de jugo de limón y pues fueron los 11 limones que utilicé aquí ya varía depende de cómo es el limón que tú uses si tiene muy poquito jugo o si tiene mucho los que yo utilicé estaban súper jugositos así es que solamente utilicé 11 limones y bueno, ya una vez que tengamos la taza de jugo de limón ahora sí se la vamos a pasar a echar a los camarones estos camarones como les dije al principio no son los ideales para hacer este aguachile estos ya estaban cocidos así es que no necesité esperar a que se cosieran de todas maneras súper rico con estos camarones pero a mí me gusta más con los otros camarones más grandes estos les digo ya estaban cocidos y bueno, de ahí voy a empezar a hacer lo que es la salsa ahí dejé lo que son los camarones con el jugo de limón y bueno, lo que voy a utilizar para la salsa va a ser poquito comino sal al gusto cilantro los tres chiles y el jitomate lo voy a estar partiendo en cuatro para que se me muela más rápido o se licúa sí, se licúa le voy a estar echando sal al gusto una pizquita poquitito de comino porque la primera vez que lo hice le eché bastante comino y sabía mucho comino así es que esta vez solo le eché una poquitita poquitita nada más para que le diera sabor y también le voy a estar echando un manojo de cilantro le voy a estar quitando lo que es la patita y lo voy a estar colocando y ahora sí con un poquito de lo que es el mismo jugo que le eché a lo que es los camarones voy a estar moliendo lo que es mi salsa y bueno pues ahora sí voy a pasar a lo que es colar la salsa esta vez la colé porque la primera vez que lo hice sin colar a Juan y a mí obviamente no nos gustó cómo se sintió esa sensación de la pulpa que sale de lo que es la salsa así es que esta vez la estuve colocando y solo le eché una muy muy poquitita para que tampoco estuviera así tan tan como se dirá así que estuviera la pura salsa nada más como con pura agüita así que nada más le eché un poquitito nada más para que tuviera esa sensación así súper pequeñita de que tuviera lo que es la pulpa no sé si me doy a explicar si me entienden pero sí de esta manera nos encantó bastante cómo es que quedó lo que es nuestro aguachile y bueno pues ahora sí lo vamos a mover muy 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 bien para que todo quede o sea que penetre entre los camarones y quede súper súper bien y bueno mis chicas ahí voy a dejar lo que es los camarones con la salsa para que penetre más y ahora sí me voy a pasar a lo que es partir mi cebolla en rodajas es la mitad eso que así va a quedar de esta forma como tipo media luna y pues bueno voy a estar partiendo lo que es la mitad y se la voy a estar colocando en lo que es el aguachile bueno fue menos de la mitad de ahí ya que termine de echarle lo que es la cebolla nos vamos a pasar a lo que es pelar nuestro pepino y a partir lo voy a estar pelando muy bien lo voy a estar cortando a la mitad y le voy a estar quitando las semillitas porque como no quiero que quede nada de así como aguita yo nada más quiero que tenga lo que es el limón porque si queda como con aguita pues se le va a ir el sabor así como a limoncito así rico entonces yo le quité lo que es la pulpita de adentro y ahora sí lo voy a estar partiendo en tipo de media luna nada más ni en cuadritos ni en rodajitas no así en tipo media luna es que lo voy a estar quitando y bueno pues aquí como les dije lo voy a estar quitando muy bien toda esa pulpita esta 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 Y ahora si lo vamos a estar colocando en lo que es nuestro aguachile Ahorita que estoy editando este video se me está haciendo agua a la boca De que otra vez quiero volverlo a hacerlo Es que está super super delicioso este aguachile Y como vieron es muy muy fácil de hacer Y pues bueno así es como quedó Y ahora si voy a revolver todo todo muy bien Para que se me esté muy bien lo que es la calcilla De verdad que ya les recomiendo muchísimo muchísimo Si ustedes no han hecho el aguachile Se los recomiendo que lo hagan porque está super super delicioso Y pues bueno ahora si de aquí me voy a pasar lo que es servir el plato Yo lo estoy acompañando con unas tostadas Y pues bueno así es como quedó el resultado final Y pues bueno así es como quedó el plato Y pues bueno así es como quedó el plato Y pues bueno así es como quedó el plato Y pues bueno así es como quedó el plato Y bueno chicas pues que tal les pareció esta recetita La verdad que es super super fácil de hacer No te toma ni 20 minutos para hacerla La verdad es que es super fácil fácil Yo te recomiendo si tú eres de las personitas como yo Que no se atrevía a hacer este tipo de recetas Pues yo te recomiendo a que la hagas Y como les había dicho Si tú eres de las personas que ya habías probado esta receta O que si ya has hecho esta receta Déjamelo saber en los comentarios Me gustaría saber cuántas de ustedes ya han probado Y han hecho esta receta A mí de veras, de veras que me encantó hacerla Me encantó probarla Está super a chupársela Ya se me está haciendo agua la boca de volver a comer Pero la verdad es que me encantó Me encantó Como les dije es mi segunda vez que la hago Así es que la voy a seguir La voy a estar siguiendo haciendo más a menudo Porque de verdad que me encantó Me fascinó A mi esposo también le encantó demasiado Pero sí mis chicas Espero que les haya gustado Gustado muchísimo muchísimo Y como les dije Si recrean esta recetita No olviden de etiquetarme por Instagram Que me encantaría verlas mucho Y pues bueno Ya sabes que si a ti te gusta ver este tipo de videos No olvides de regalarme un dedito arriba Suscribirte, compartir el video Y dejarme tus comentarios Que ya sabes yo como siempre Los estaré leyendo Ya los extraño leer y responder Pero pues bueno Estamos de vuelta No los voy a estar dejando mucho tiempo Sí videito Voy a ver si puedo grabar un video de limpieza Con esta cámara Vamos a ver Ojalá que sí Pero sí mis chicas Ahora sí las dejo Y nos vemos en un próximo video Adiós